¿Por qué es una discriminación positiva, por llamarle de alguna manera, que se pongan cuotas para forzar a que la mujer participe, para que participe en otros sectores? Y eso ocurre en cualquier parte y de cualquier manera. A veces hay excesos. Yo recuerdo que en Cuba en algún momento decían que había que tener tantos de personas negras porque trataba de buscarse la igualdad entre el negro y el blanco y que por los temas de discriminación. Pero, coño, espérate, porque a veces podías cumplir la cuota de los negros, pero tres estaban en candela, no podían asumir eso y tú por cumplir la cuota de los negros o los blancos metías gente que no tenía capacidad para hacerlo. ¿Me entiendo? Y no es justo. Y no es justo tampoco esa historia, pero a veces la explicación que los políticos de nuestro grupo nos dan dicen no, porque es que no hay muchas mujeres, porque no tienen tiempo para prepararse, porque no están, porque no se involucran tanto en política. ¿Es así el rol todavía que tiene la mujer en la familia, que es ocuparse de la familia, la limita un poco de hacer política? Bueno, mira, hay que aclarar que no hay cuota de mujer ahora mismo desde la ley del 19 y la ley vigente se llama cuota de género porque no necesariamente es que el 40 por ciento es para la mujer. Es un 60-40 y mira, casualmente, yo hoy escribí mi artículo en el periódico hoy hablando sobre el tema de la inequidad y de los problemas que hay para la participación política. En el caso de la falta de mujeres, eso es relativo. Mira, según los datos de la Junta, somos la mitad de mujeres inscritas en los partidos. Ahora, el tema de la mujer es muy profundo porque a la mujer le da mucho temor exponerse a la palestra pública, porque somos usualmente muy criticadas a nivel intelectual, somos muy criticadas en nuestra apariencia física, etcétera, etcétera. Entonces, eso incluso ya la Junta, que estuvo trabajando dos años con la mesa de género en la cual yo pertenecí, como otras colegas de todos los partidos que están inscritos, pues se logró en esta ley poner el tema de la violencia política de género para evitar o para que eso pueda ser sancionado legalmente, porque eso es una de las cosas que más sufrimos las mujeres en sentido general. La parte económica, evidentemente, es fundamental porque las mujeres, pues evidentemente, se nos hace más difícil y estamos entre la clase más pobre. Cuando hay pobreza, si hay mujeres, son las más pobres. Entonces, son muchos temas que se tienen que trabajar al respecto, evidentemente, y que esa discriminación positiva es un paso y muchas mujeres buenas se han podido beneficiar de ellas. Que en un momento dado, pues se tomaba la cuota para poner una mujer y luego quien lo sustituyera, un hombre, ya eso está regulado. Ahora la sustitución es una mujer, una mujer, un hombre, un hombre. O sea, hay muchas cosas que tenemos que seguir trabajando. Y el tema constante del cuestionamiento de los méritos también es difícil, porque, por ejemplo, a veces yo digo, ¿será que hay un tribunal de hombres que decide cuáles son los méritos de cada cual? Pero son muchísimos temas respecto a esto y tenemos que seguir luchando. Así que yo lo escribí hoy parte de lo que me preocupa, sobre todo con el tema del costo, que te voy a decir algo. Por ejemplo, aunque en la campaña presidencial el costo que ellos estiman está muy por debajo de lo que se gasta, también en las campañas congresuales el monto que se estima está muy por debajo de lo que ganaría incluso un diputado o una diputada en cuatro años de gestión. Entonces son cosas que no tienen tampoco sentido. Y es importante que la ciudadanía entienda que la ley es para controlar a los partidos, pero sí les afecta, porque quienes nos representan nos afectan. Entonces no es una cosa nada más de partidos. Y no puedo irme, evidentemente, pues, sin hablar de la participación de la marcha, de cómo la militancia peledeísta, pues, evidentemente está muy entusiasmada, cómo muchas personas fueron a apoyarnos y también el motivo de esa marcha de, pues, evidenciar también muchísimas cosas que están pasando en nuestro país que entendemos que deben de ser mejoradas. Tú sabes que la tasa de empleo, pues, bueno, ha subido, pero lo que ha subido es la, pues, un 45% la nómina del Estado, que eso también debemos de trabajarlo, sobre todo cuando durante tanto tiempo, pues, se habló incluso de reducir el Estado. Entre otras cosas que están pasando a nivel de salud, la mortalidad infantil, pues, ha aumentado 18% en lo que va del año. Y, bueno, estamos muy atrapados en temas de violencia, de inseguridad, entre otras cosas. Entiendo que son temas muy importantes que tenemos que debatir como país. Y nosotros como país, en sentido general, tenemos que buscar para dar grandes saltos, para que los temas no sean los mismos, de que hablar del luz y hablar del agua. En el 2023, yo estoy toda mi vida escuchando hablar sobre eso. Entonces, el aparato productivo de este país debería de cambiar. En sentido general. Y creo que eso es importante. Y son temas de debate que tenemos que ir produciendo en función de lo que viene siendo el periodo electoral ya del 2024. Qué bien. Mire, se nos va el tiempo. Pero como ahora nadie la para, ahora nadie la para, y usted va a volver. Claro que sí. Sin que tenga que hacer otro berrinche ni nada. La vamos a invitar por butus propio, porque además lo dice muy bien. Y es encantador escuchar en ese tono tranquilo, así como hace sus críticas, sus opiniones, toca los puntos. Así que la invitación, Claudia Rita, candidata a diputada por la circuncricción número uno del Partido de la Liberación Dominicana de cara a los comicios de 2024. Estuvo con nosotros para hablar de la política actual, para resaltar una gran marcha que tuvo el PLD el pasado fin de semana, que conmovió, conmovió, para que sepan. Y eso es importante, sobre todo para la vida política y partidaria del país. Que nadie piense que multiplicando por cero a un partido vamos a vivir mejor. No. Y ojalá tengamos más, pero bajo principios, bajo criterios ideológicos, que nadie piense que ha desaparecido la ideología. Y si desapareció, inventemos otra. Pero hay que darle sustento a nuestros partidos. Creo que parte de los errores del PLD fue en su momento enarbolar solo que eran una maquinaria de presidente y que eran una maquinaria para estar o llegar al poder. No. Tienen que ser una institución para promover cambios con políticas basadas en un criterio ideológico. porque eso va a fundamentar todo lo demás. ¿Qué pensamos del aborto? ¿Qué pensamos de la producción? ¿Qué pensamos del aparato productivo? ¿Qué pensamos del rol de la mujer en la política y en los poderes del Estado? Todo parte de una visión que uno tenga de la vida. Llame de ideología, llame de fundamento de vida, llame de lo que usted quiera, la Biblia de la política, como usted quiera. Pero tiene que haber un pensamiento que marque por dónde va la guía. Y eso es lo que le ha faltado a los partidos porque han pensado que se han convertido en hierba y se la comió un chivo. No. Hay que volver a esas esencias para que los partidos tengan una razón de ser. No es que desaparezcan los partidos, es darle fundamento a los partidos. Y ojalá el PLD haya aprendido la lección y vaya por ese camino y los que hoy detentan el poder se vean en ese espejo. Ojalá así sea. Claudia Rita, gracias. Te espero de regreso. Gracias. Ya tenemos los contactos. No te lo pierdas, Claudia Rita, porque me hubo ido de Roberto y me quejo. Gracias a Claudia Rita acompañándonos en este magazine que sí tiene nombre para ella.